Aritz, que es alumno de mi programa Manager Evolution, fantástico ser, dice Hola Dani Fran, ¿es malo gesticular mucho ante cámara, aunque sea tu esencia? Hay ocasiones, nosotros lo llamamos ruido semántico y Aritz, permíteme por favor hacerte un ejercicio. El ejercicio no es para que dejes de gesticular, sino para que veas que cuando uno exagera puede generarte algo que se llama ruido semántico, grábatelo por favor, ruido semántico. Entonces yo voy a dar un mensaje y digo a todos los que están aquí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto inmenso, me siento tan feliz y me ha reventado la cabeza saber que esto nos emociona a todos. Te das cuenta que genera un ruido semántico que lo que dije no se entendió, quedó atrás. ¿Sí Dani? El tema es que si yo aquieto un poco mis manos, porque puede la gesticulación ser parte de los nervios también, entonces yo digo a la gente, bueno, mucha atención. Acabo de darme cuenta que parte de la comunicación no verbal es el silencio. Si yo utilizo un buen silencio en un momento adecuado con el público adecuado, en vez de aburrir, va a capturar la atención. ¿Viste? Hice movimientos cortitos que van acompasando un poquito. Aritz, espero haberte respondido un poquito, pero el tema es si exageramos mucho, claro, las manos van delante de mí, por tanto genera un ruido semántico y lo que yo diga queda en último plano. Y a la final lo que queremos es que la gente se lleve lo que dije, ¿no? Buenísimo. Aquí dice de Marti Venus, ¿algún ejercicio práctico? Lo que no sé sobre qué, entiendo que sobre esto casi último que estabas diciendo. No sé, inventémonos. Voy a dar opciones. Sorry, pido mil disculpas que estoy hablando rápido porque yo tengo el tiempo en mi mente. Tranquilo, tranquilo, que estamos aquí súper a gusto aprendiendo muchísimo de lo que nos cuentas y es bastante interesante. Tú tranquilo, Fran. Gracias, muy amable. Bueno, un ejercicio sencillo. Observa esto, por favor. Hoy en día ya no necesitamos ni cámaras estrambóticas, ni luces raras, ¿no? Todo está en el celular. Entonces tú haces esto, ¿no es cierto? Estás ahí y empieza simplemente con utilizar el primer metaestado que es de la aceptación. Ok. Me acepto como soy. Me acepto que mi rostro no es perfecto. Me acepto exactamente como estoy aquí y me agradezco por como soy. Me agrada y voy a transmitir mi talento, los dones que el creador o que el universo me ha dado. Me siento feliz por ello. Cierro. Y luego inmediatamente reviso. Me acepto, me acepto como soy, me acepto que mi rostro no es perfecto. Me acepto exactamente como estoy aquí y me agradezco por como soy. Me agrada y voy a transmitir mi talento, los dones que el creador o que el universo me ha dado. Me siento feliz por ello. Ok. De esa manera, Dani, voy a corrigiéndome. En lugar de criticarme, recuerda que el miedo al rechazo es el miedo número dos. Tiene que ver mucho con la crítica, que es el miedo número cuatro. Entonces, en vez de criticarme y decir hoy no, qué mal que se me ve mi ojo. Estoy arrugado aquí o me veo gordo o gorda. En lugar de enjuiciarme, digo, me acepto, por Dios. Hay gente que no tiene la capacidad de hablar porque nacieron así, que no tienen la capacidad de escuchar porque nacieron así. Hay gente que incluso teniendo, por ejemplo, anoten el nombre de Lisley Velázquez. Es una chica con una deformación física que hoy día es una de las conferencistas más importantes es decir, tú ves su rostro y dices, wow, ella está dando conferencias y cuando la escuchas hablar y sientes su amor, su esencia, su resiliencia, tú dices, por Dios, esa mujer es un ejemplo para mí. Entonces, lo mismo. Me pediste un ejercicio práctico aquí para tener aceptación. Dani, debo aceptarme. Ahora, si mi esencia es hablar lento, debo entender que voy a conectar con la gente que habla de pronto a mi velocidad. Pero si mi esencia es hablar lento y me acelero un poquito de vez en cuando, practico un poquito en mi mente un mensaje, elevo y juego con los tonos de voz, es posible que conecte con más público, con más clientes. ¿Sí? Eso le sirve también a, no sé si era Juan o alguien que también hacía una pregunta. Hasta ahí te aporto en esa parte. Sí, totalmente, Fran. Y en todo esto hay un síndrome que padecen cuando están, como tú has hecho, grabándote, cuando te estás grabando en la cámara y siempre vas poniendo el foco en algún defecto para no subir ese vídeo. Yo le llamo el síndrome de la eterna perfección. No, el artista busca, ay, es que aquí salgo mal, es que todavía no tengo la voz bien todavía y no termina nunca de arrancar porque buscan el vídeo perfecto. Pero detrás de todo eso está el miedo, ¿no? Es ese punto que tú has definido. Claro, claro. Esa es opción porque a la final yo le muestro a mi pareja y mi pareja me puede dar dos observaciones. Pero me muestro a mí mismo y digo, no, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta mi voz. Es mi propia aceptación. Si te das cuenta ya no es un miedo a grabar vídeos, es un miedo al rechazo, al fracaso, al público, a la crítica. O sea, Joaquín Sabina, ¿por qué abandona el escenario? No solo él, muchos otros artistas, porque hay un momento en que te da miedo a morir. Miedo a esa muerte ante los ojos de los demás, que me muera como marca ante la gente que me ha seguido por años. No los quiero perder. A mí me pasó mucho tiempo eso, Dani, cuando salí de la tele. Me daba miedo a morir, me daba miedo a la soledad, me daba miedo al fracaso, a no ser suficiente, porque yo decía, me he ganado el cariño de la gente y ahora que quiero ser coach, veo que no me aceptan, me sentía abrumado, me sentía alicaído. Tuve que hacer obviamente unos trabajos de mi esencia para recuperar mi potencial, que siempre estuvo ahí.